Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar haciendo una cosa un tanto especial porque me he traído a un invitado que es literalmente una leyenda en esto de Clash Royale y es que hoy tengo por aquí al Tito Surgical Goblin Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Jo, me hace ilusión tener por aquí a Surgical porque no sé si lo sabéis pero es básicamente como el jugador más bestia que ha pasado por todo el recorrido de Clash Royale fue una persona que marcó un antes y un después para el competitivo una persona que literalmente tuvo una época donde era imbatible, que era casi imposible de ganar y pues bueno, se tomó un descanso y ha decidido volver así que pues primero de todo quería charlar un poquito con él, preguntarle cómo está y qué, cómo es esto, de qué le ha dado por volver al Clash Royale Sí, muchas gracias, estoy muy bien, la verdad, espero que tú también estás bien y sí, como tú has dicho, tomé como un descanso de Boa Kiroka ya fue como un año, el tiempo la verdad fue bastante rápido Desde las finales, ¿no? del mundo Sí, básicamente, un poco más tarde, pero sí, básicamente hace un año y con el último update de los campeones y todo eso y también que no he jugado mucho tiempo me puse a jugar un poco de nuevo y la verdad que me gustó mucho también me puse a hacer directos otra vez, hacer vídeos y ahora en español o sea, antes hice todo en inglés, pero la verdad que la comunidad de español o sea, me está apoyando muchísimo y estoy súper feliz con eso Claro, porque bueno, todo el mundo dará por hecho que hablas en inglés porque ¿de dónde eras tú, Surge? Soy de Holanda Claro, holandés y la verdad que es un poco flipante, chicos yo me he quedado así un poco alucinado de lo bien que habla inglés este hombre que por cierto, deciros que tendréis su canal de YouTube aquí en la descripción que está subiendo yo creo que vídeos cada día prácticamente y pues eso los narra en español por si os interesa sube contenido muy chulo y a ver, te quería preguntar una cosa importante, Surge tú sabes que actualmente la CRL pues está siendo en un formato solitario no por equipos y que bueno, es un formato que la verdad a los jugadores no nos gusta mucho y yo de hecho, por ejemplo, ni siquiera he participado este año porque no la veía correcta sabes que el año que viene tendremos ese mismo formato y ahora que has retomado Clash Royale y que estás jugando más y que la verdad, yo te he visto y ya está, estás altísimo de copas te quería preguntar si vas a participar en la siguiente CRL no lo tengo claro aún porque yo soy alguien que odio a ladder o sea, nunca me ha gustado el ladder y he visto que es por ladder o sea, por los puntos que consumes poco a poco, ¿no? es con ladder claro, o sea, cuando dice ladder se refiere a copas el tono del mundo ah, exacto, o sea, copas y básicamente, o sea, yo soy, no sé, no me considero muy bueno en copas entonces no lo sé, o sea, tengo que verlo qué tal pero no sé, maybe lo voy a intentar bueno, yo te veo, yo te lo dejo ahí como recomendación a mí me haría ilusión así que bueno, ya mucho hablar os he comentado que tendréis por aquí las redes del Tito Frank que no me ha pagado, por cierto que parece una promoción y bueno, pues eso, vamos a estar haciendo un al mejor de tres es decir, el primero que gane dos partidas pues gana, simplemente no hay ningún premio ni nada ni nada por el estilo simplemente pues queríamos un poquito de entretenimiento de diversión así que pues vamos a ver qué tal, ¿no? sí, perfecto, mucha suerte mucha suerte, amigo y bueno chicos, ya estamos aquí en el juego evidentemente para cuando estemos jugando pues no le iba a hacer al pobre hombre este estar en llamada conmigo que le voy a marear la cabeza con todas las cosas que le diga así que bueno, tenemos por aquí nuestro clan por cierto, Diego ha pedido ahí solicitud un crack Diego, y a ver, yo le voy a empezar jugando este macito así de puerquitos humilde con cañoncito recordaros que como bien hemos dicho es al mejor de tres así que pues eso, el primero que gane dos partidas gana por completo y si os digo la verdad, me da cierta tensión porque claro, contra este señor yo ya he jugado muchísimas veces en competitivo pero los dos tenemos un año sin enfrentarnos mutuamente y no sé, yo creo que va a estar chulo pero bueno, como bien veis ya nos pide por ahí batalla así que chequeamos mazo como siempre y aceptamos ojito, ¿eh? Benihu contra Surge y Calgoblin que pues eso, me extrañaría si no lo conocierais pero también puede llegar a ser porque oye, si empezáis nuevos en el juego este hombre pues es un señor que lleva un año prácticamente sin... bueno, un año no pero mucho tiempo sin haber estado jugando ni nada así que bueno, de momento no se ha deseado buena suerte ante todo pues oye, se le ve un señor con buenos modales y empieza con Fantasmita a ver, yo creo que el típico mazo de P.E.K.K.A. es una vieja confiable o sea, tú dices, bueno, voy a jugar aquí un par de partidas que me pongo y un pequita es como que siempre tiene que estar ahí, ¿no? así que bueno de momento empezamos bastante normal, estándar pero me acaba de dar un poco la desilusión y la frustración de la vida de que tenga mega caballero, ¿no? pero bueno hay que soltar ya por aquí mi pequeño amiguito el cañoncito y si no me equivoco la bandida esa pues nos va a hacer pipu, pipu pero por lo menos no en la torre así que bueno, por aquí hay que prepararse una bola de fuego porque si no ya os digo yo que esto va a ser un auténtico caos de la reina arquera y a ver yo diría que peor comienzo no podría haber en toda la historia del Clash Royale y que ahora mismo me acaban de destrozar sí pero se puede remontar claro, es que yo lo que pensaba según he visto a la reina arquera es que este hombre tendría un P.E.K.K.A. me ha metido el mega caballero y la verdad me cae un poco con cara de escupitajo así que bueno a ver vamos a mantener la calma aunque ciertamente tener la torre a 800 de vida no es como para estar muy tranquilo tiene el Fantasma Real ahí está que lo va a comenzar por ahí yo en este caso no le puedo ciclar bruja por aquí porque es regalarle una bola de fuego y entiendo que de sus últimos hechizos pueden estar el rayito por ahí presente entonces bueno vamos a gastar ya por aquí el tema de la brujita que honestamente no la veo yo muy útil en la partida por si acaso preparar por aquí esqueletitos por si le da por meter ese rayo que pues puede llegar a ser que tenga quizá la bola de fuego y a ver me estoy dando cuenta de que mis bats pueden llegar a ser importantes tiene el espíritu eléctrico con el espíritu eléctrico pues como entenderéis nos puede llegar a molestar pero tampoco es un incordio muy fuerte entonces pues bueno por aquí tronquito para quitarme encima a la bandidita y vamos a meter ya por aquí el cañón entonces va a meter ya por aquí carnera honestamente ¿me preocupa la carnera? no me preocupa la reina arquera porque estoy viendo que ya está empezando a pegar en la torre y es que estoy nervioso estoy ciertamente nervioso pero bueno de momento una auténtica paliza que me estoy llevando vamos a ser completamente sinceros y vamos a tratar de remontar un poco con los puercos en medio vale ya os había dicho que este hombre le sabía al clar rival pero bueno puerquitos que a priori tampoco van a hacer mucha cosa fíjate tú que con el megacaballero nos defiende súper fácil y me da a mí que con 47 segundos es que me he comido una piedra eh chicos literalmente una piedra pero bueno metemos ya por aquí el tema de la jaulita para intentar defender que tampoco me quiero yo aquí llevar dos coronas pero la verdad que pinta complicado no hacerlo metemos ya por aquí el tronquito seguimos ciclando más puercos pero me da a mí que va a tener hasta bola de fuego y yo os diría que esto ya es partida yo os diría bueno a ver 30 segundos a ver si tiene bola es partida si no no ah claro ciclo el megacaballero bueno vale chicos pues empezamos con una auténtica paliza contra surgical goblin efectivamente eh la verdad le sabe al clar royal podremos reconocerlo evidentemente aún nos queda otra partida más para poder remontarle pero la verdad que hombre empezar así perdiendo de esta manera tan fea donde no le llegó a tocar la torre pues dice un poco ¿no? dice un poco de este hombre así que bueno GG well play efectivamente surgical goblin me gana lo voy a ver en los comentarios espectacular y a ver este es el momento donde uno no ha de venirse abajo donde uno ha de pensar vale hemos venido a ganar y entonces es donde haces la estrategia secreta de ponerte el mazo de minerito control y dirás tú minerito si minerito control así que a ver vamos a meternos por aquí caballero dorado junto al tronquito esqueletitos y torre tesla y vamos a ir pues un poquito a a ver si nos si sacamos buen matchup bueno aunque estoy pensando entre este y el logbait pero no sé por qué algo me dice que este hombre va a saber que a mí me gusta el logbait así que bueno a ver tengo entre este y este no entre este y este hmm hmm venga yo creo que le voy a ir con el de minero le voy a ir con el de minero sí porque estoy mirando por aquí y nada más que tengo cosas de feo y de malo aunque este de logbait iría guay pero no no venga va vamos con el de minero va pedimos partida sin miedo para intimidarle un poco para que diga uy cuidado me ha pedido partida la mejor de las suertes y claro que sí le tiramos emoticono lanzafueguitos y a ver amigo frank con que menos esta vez antes no se ha jugado mega caballero carnera ahora pues tiene la verdad bastante carita de mazo de logbait no porque con espíritu y valquiria a ver puede ser o monta o logbait me extrañaría monta con el espíritu de hielo pero también puede llegar a ser no así que a ver en caso de que haya sido logbait hemos triunfado porque pues efectivamente tengo tronco y tengo muchas cositas que hombre siempre está guay no así que bueno vamos a empezar ya por aquí a ciclar venenitos y hay que tener mucho cuidado con una cosa y es que cuando juegas contra logbait pues tú puedes pensar bueno tienes paquete tienes el caballero dorado tienes el sabes tienes tus cositas pero el rival tiene cohete y con el cohete claro siempre hay que tener cuidado porque él te va a empezar a ciclar cohetes pues según se dé cuenta de que tiene desventaja con bueno con el tema del ataque porque obviamente pues él no puede meter barriles y esas cosas ¿no? así que bueno va a meter su torre tesla en principio lo tendríamos que ver en brevas ya mismo por ahí que va a ser una torrecita inferna le vamos a gastar la habilidad especial y por supuestísimo que también un venenito por aquí para ir matando por completo a toda esta pandilla entonces va a ser bastante correcto en el aspecto de que fíjate tú que aún se tiene que gastar por ahí la valquiria y además no me he gastado el tronco y como veis pues hemos remontado un poco en daño entonces el problema principal actual está en la princesita porque claro una buena princesa al puente dices tú wow ¿sabes? así que vamos a gastar ya por aquí el tema del megasbirro por si acaso para no comernos una princesita y yo creo que directamente vamos a meter otro minerito mientras que vamos ciclando nuestro tronco para el barril que estáis viendo que no va a ir mucho de barriles la cosa en esta partida o sea porque va más calmadito ¿sabes? pero bueno buen daño con el minero y aparte pues oye no estoy ciego a veces con el barril y me doy cuenta de donde va a veces otras veces pues igual me lo como pero bueno vale bichito dorado por aquí que cuidado se me ha ido hacia el otro lado se me ha ido hacia el otro lado oye os digo una cosa estoy sintiendo nervios y yo la verdad hacía mucho tiempo que no sentía nervios jugando una partida de Clash Royale y me resulta extraño porque claro es que este es un hombre con el que pensad que o sea yo he entrenado muchas veces y hemos jugado muchas veces en competiciones y tal y como volver a estar jugando contra él es como que me impone respeto ¿sabes? pero bueno vale seguimos por aquí ciclando el tronquito más a gusto que un arbusto y ahora tiene su espíritu o sus cositas para defenderse de mi megasbirro que en este caso va a ser una pandilla bastante hermosona y hombre yo creo que ya va a meter su siguiente cohete así que vamos a soltar ya por aquí delante el tema del caballerito dorado y si no me equivoco minero más megasbirro estaría bien bueno vamos a hacer minero más veneno total aquí me cargo a la torre infernal él se predice muy bien al minero por aquí vamos a meter el megasbirrito por si le da por meter una princesa pero fíjate tú que no lo hemos pillado hoy con el día de meter princesas y a ver creo que es clave meter aquí la torre infernal si os digo la verdad pero bueno como bien veis ya nos está empezando a ciclar cohetillos en principio el barril este no me lo debería yo comer porque no estoy ciego del todo efectivamente gastamos el veneno por aquí para seguir haciendo un poco más de presión y lo muy chulo es que ahora mismo mi torre tesla le impide poder meterme princesas al puente que es como su mayor cometido en la vida actual así que bueno ciclamos ya por aquí al bichi dorado preparamos paquetito para lo que surja y a ver nos va a seguir ciclando sus cohetes me parece correctísimo nosotros ahora mismo solamente queremos el tronco en ciclo para poder hacer de nuestras cositas y por aquí un minerete más veneno estaría bastante adecuado y chulesco así que bueno un minero más veneno que llega por ahí por aquí también gastamos la habilidad especial del bichito dorado que en este caso va a ser un poco lamentable y no va a hacer mucha cosa torrecita tesla también por acá y a ver tengo por ahí un megasbirro que sinceramente lo veo bastante juguetón pero no creo que llegue a mucho y va a seguir con sus cohetes vale yo tengo que seguir por aquí con el tema del veneno se tira un tronco muy correcto y está tensa esta partida porque si no me equivoco ya estoy a cosa de unos tres cohetes vale él tampoco está recibiendo mucho daño de mis mineros como estáis viendo y los barriles tampoco me he comido ninguno pero es que esto está ahora mismo que no sé quién va a ganar si os digo la verdad pero bueno tenemos ya por aquí esto va a hacer su torre infernal como siempre hace en este caso hay que gastarse el venenito ya mismo por aquí adelante hay que gastarse también un tronco por aquí que demos tanto a la pandilla como a la princesa y prepararnos el paquetito real vale metemos ya por aquí el paquete real su princesa que llega al puente ahora sí que le metemos megasbirro perfecto muy buen predecido y a ver tiene que meter ya su cohete vale porque lo está pensando y está diciendo vaya tengo que meter mi cohete entonces voy a meter por ahí el cohete yo hago por aquí el minerito con el venenito vamos a meter ya por aquí el tema del caballero dorado que igual nos viene de fábula lo acompañamos con la ultimate para que mucho cuidado empiece por ahí a reventarse a la pandillita y a ver hay que ciclar nuestro siguiente veneno metemos rapidísimamente por aquí el tema del minero viene su cohete y no me lo puedo creer esto va a ser partida habéis visto que en todo momento nos ha tenido súper controlados con el tema de la torre infernal que pues se ocupaba de todos los caballeros dorados que le tiraba y todo ese tipo de cositas así que oye yo llevo el play surical la verdad me ha metido un 2 a 0 la segunda partida sí que ha estado más chula pero la primera me ha metido una reventación que no ha tenido ningún tipo de sentidos así que le pongo por aquí GG's y le pregunto mirror logbait porque esto lo hemos hablado antes ¿vale? al principio del vídeo que es que si alguno de los dos hacía un 2 a 0 que si luego jugábamos un mirror de logbait y me ha dicho sí que le parecía bien así que pues hombre supongo que nos dirá que sí así que bueno le pongo aquí que copio el suyo y listo vale vale vamos a jugar vamos a jugar hombre la verdad no os lo voy a negar me habría gustado que hubiera sido un 2 a 1 para cualquiera de los dos pero ah bueno espera vale nos dice que copiemos este así que copiamos este es que os digo una cosa es raro pero me he puesto nervioso o sea de verdad es muy extraño porque llevo jugando mucho tiempo a Clash Royale y ya os he dicho que contra este señor he jugado muchas veces pero es como que no se impone sabes impone tú dices bueno voy a jugar aquí contra el mismísimo surgical goblin que es un señor que pensad que yo cuando empecé en Clash Royale idolatraba a este hombre es decir o sea yo en mi primer torneo por ejemplo jugué contra este hombre y me acuerdo que le gané vale y no me lo podía creer porque es que literalmente este hombre es como mi ejemplo a seguir vale en Clash Royale o sea es como que yo siempre he dicho vale ¿cuál es la meta llegar? pues ser este señor así que bueno de momento estamos con mi error de logbait que bueno si ya sabéis que en mi canal me encanta el logbait pues a este hombre también le encanta el logbait aquí pues bueno las cosas tienen que ver al final todas y a ver de momento vamos un poco mal de ciclo porque la hora puede hacer un troncazo por aquí que me reviente a literalmente todo pero no sé hasta qué punto le va a apetecer entonces efectivamente se gasta el tronquito y yo mira te voy a hacer por aquí el típico barrilete en compañía de tronco que también espero que salga fenomenal porque me carga tu pandilla pero que listo ahí con el caballero delante vale de momento nos está reventando tiene ya por ahí su siguiente princesa que la podría meter perfectamente y yo lo que necesito es ciclar mi pandilla porque si no vamos a estar en ciertos problemas de la vida entonces a ver lo feo es que los dos ya sabemos que vamos con logbait pues porque evidentemente esto es una partida pactada vale pero bueno vamos a meter ya por aquí el tema de la pandilla que en principio no debería dejar que el barril pegue ni un solo golpe así que fenomenal y él tiene ya su princesita para cargarse a mi pandilla así que ahí la vamos a ver vale entonces ¿qué sería conveniente? pues mira yo te quiero meter por aquí el típico barrilcillo y por aquí ya hacer un tradeo de princesa por princesa que bueno tampoco es gran cosa pero hoy es lo que hay entonces bueno mi barril pincha una vez su princesa dice no me quiero morir así que me quedo viva la verdad no he entendido muy bien esa interacción y hombre ya tiene su pandilla en ciclo que yo si fuera él la metería por el lado contrario la verdad y yo creo que no sería mal momento para comenzar a cohetes para él o sea yo ahora mismo creo que no puedo empezar a cohetes pero fijaos que él sí que lo hace así que bueno nosotros evidentemente hay que replicar la jugada y que también meter cohete porque si no estaríamos en mega desventaja y hombre no mola que esto vaya a ir a cohetes porque ciertamente se va a poner cuanto menos tenso pero bueno vamos a meter ya por aquí el tema del tronco por aquí metemos princesa por si llega a hacerle la suya al puente que él también ha hecho la suya por ese mismo motivo y él la va a proteger pero yo no entonces vale vamos a meter ya por aquí nuestro siguiente caballero podemos gastar por aquí la pandillita para defendernos y necesitamos el tema del tronco para así poder terminar con la princesa ya que si no me voy a morir entonces aquí el daño acaba de estar feísimo o sea estáis viendo que el daño que me acabo de comer ahora mismo es un poco demencial pero bueno estamos súper fuera de ciclo en este momento fíjate tú que él ya tiene por ahí su tronco vamos a por lo menos gastar por aquí la princesa por aquí una muy buena pandilla para así evitar ya el daño de este barril que no nos haga ni un poquitito y hombre no le voy a ir a cohetes porque creo que ahora mismo no me conviene para nada lo que sí me gustaría sería matarte a esa princesita con el cohete así que sí que te lo voy a tirar no te lo voy a negar así que bueno metemos ya por aquí el cohetito que por suerte sí que va a golpear a su princesa por aquí necesito ya mismo dos delixir para el tronco pero no los tengo así que me voy a comer mucho pero que mucho daño pierdo a mi princesa que eso es irme de este vídeo perdiendo absolutamente todas las partidas porque hombre pues yo que sé estaría feo entonces se gasta por ahí el tronco está pensando en que ya le voy a meter el barril pero de momento me voy a esperar un poco y mientras tanto gastamos por aquí la princesa para volver a tener ahí el tronco que no me da el ciclo vale entonces me va a meter su cohete yo creo ya mismo efectivamente ahí viene su cohetito yo tengo que meter por aquí mi barril a ver si se gasta el tronco y por aquí una segunda princesita vale entonces vale esta princesa está muy bien se gasta su tronco lo cual nos viene fenomenal por aquí vamos a meter también nosotros nuestro propio tronquito para así quitarnos de encima su princesa está tan fea metemos ya por aquí caballero defensivo mi pandilla no creo que haga mucho en ataque pero rezar es lo único que nos queda en estos momentos y así es como me va a meter un 3 a 0 el amigo Frank Oscar efectivamente JJ's chicos le dejamos la torre a 600 de vida con su cohetito llegando me acabo de llevar seguramente la mayor humillación de toda la vida pero bueno le voy a llamar sinceramente oye me parece más que correcto haberme llevado la humillación a veces se gana otras se pierde definitivamente es que me acabo de humillar pero bueno bueno eso Frank que me ha metido una paliza la verdad 3 a 0 la verdad fue un poco de suerte o sea el primer match de Mega Knight contra Puerquitos yo creo que le traigo o sea te traigo mucho counter y el otro match no sé fue un poco asco simplemente ciclando cohetes ya pero la torre infernal las hacías muy bien porque si la llegas a pegar un poquito más a la torre con la habilidad del caballero te pega en la torre pero o sea la primera partida yo creo que era match y aparte o sea te la jugué literalmente terrible la segunda creo que es literalmente o sea eso que empieces a ciclar cohetes en el por uno porque si no no te da tiempo y la tercera es mi error así que esa sabes está bien está todo correcto igualmente bien jugado y muchas gracias la verdad que me lo pasé muy bien pues un gusto oye Frank de verdad estar contigo ya sabéis que oye si queréis una segunda parte una revancha contra Surgical pues yo que sé podemos llegar a una meta de 100.000 likes en mi canal y en el tuyo pues no sé lo que te apetezca sí me parece bien me parece muy bien así que bueno Frank yo me despido de ti te dejo un gusto un placer que hayas pasado tu tiempo conmigo y nos vemos en la próxima ¿vale? vale cura tu voz chao un gusto así que bueno chicos ahora sí voy a ir dejando por aquí el vídeo un poco humillado pero honestamente contento porque de verdad me llevo muy bien con este hombre y somos amigos de hace tiempo y joder me alegra que haya vuelto al Clash Royale y madre mía de qué manera porque vaya paliza me ha pegado muchas tardes pues hasta el final 100.000 likes y nos subimos una revancha contra este señorito y ahora sí nos vemos en la próxima adiós